Bueno, yo quiero, por la memoria de los compañeros y compañeras caídas el 2 de octubre y antes del 2 de octubre, por los que sufrieron cárcel por años y persecución, quiero pedirles que en su memoria les prometemos desde esta vía seguir luchando porque haya justicia. Y quiero desde Jalisco hacer este llamado porque en la Universidad de Guadalajara los pocos que pudimos manifestarnos para apoyar al movimiento estudiantil del 68 fuimos reprimidos. Es una vergüenza y además que después de 50 años la comisión de verdad haya quedado, la haya dejado en el olvido. Yo pido que se reactive esa comisión de la verdad que está creada y que ahí está esperando que hagamos uso de ella para hacer justicia. Muchas gracias.